Esto se trata de ayudar a la gente que no tiene, bueno, con todos los vecinos, Iván, Franco, toda la gente del barrio de la fraternidad. Bueno, logramos juntar mercadería, pollo y todas esas cosas. Y hemos logrado cocinar el lunes pasado ya a gente que realmente necesitan, ¿cierto? Bueno, el lunes se dio casi 200 personas. Y la gente misma, a través de las redes sociales, o números telefónicos, me han seguido llamando para seguir donando mercadería. Así que, bueno, como ven, hoy en día se les puede volver a cocinar a la gente. Y, bueno, seguimos teniendo todavía mercadería que nos han hecho llegar, así que posiblemente la semana que viene volvamos a repetir. Esto es solamente vecinos. Puerta en puerta andábamos. Claro, puerta en puerta anduvimos. Aprovecho esto para agradecerle a todos los vecinos del barrio de la fraternidad. Carnicerías, comercio ha llegado de la zona también. Que, bueno, gracias a ello esto se puede realizar, ¿no es cierto? Posiblemente la semana que viene también volvamos a hacer. Y, bueno, ahí veremos ya si es polenta o un estofado o algo de eso. Así que, por el momento, eso es fideos. La gente viene, le pedimos a nosotros que venga uno por familia, con su tupper. Y, bueno, ellos arman acá la fila, esperan, respetan el lugar, todo adecuado. Así que, ellos vienen con su tuppercito y se van. Nosotros, bueno, les brindamos, tratamos de que cuando ellos vengan ya esté todo listo. Se les da la porción de comida y, bueno, se les da pan también y se va. Y, bueno, aprovechamos también este domingo, vamos a hacer arroz con leche para los chicos. Y les vamos a estar haciendo unos bollitos con dulce de leche. Así que, bueno, para que ellos lleven este día domingo, por la tarde. ¿Tienen alguna red social, algún número de teléfono? Sí, bueno, usamos los Facebook personales de todos, los números de teléfono que estamos publicando siempre. Y la gente así se comunica con nosotros. Y, gracias a Dios, después de lo que hemos hecho la primera vez, ha dado mucha repercusión y muchísima gente se ha sumado a poder ayudar. Y lo siguen haciendo también. Y, como decía él, tenemos todavía para poder seguir haciendo. Siempre lo que se complica más en conseguir por ahí es pollo o carne. La mayoría te ayuda con fideos, verduras. Como decía, los negocios cercanos nos han ayudado muchísimo, verdurerías, panaderías. Y, bueno, gracias a Dios, esto nos está yendo bien. Y el domingo lo invitamos a todos a tomar un buen arroz con leche.